AI Motor es un motor de endodoncia reciprocante brushless de última generación, diseñado por Woodpecker en colaboración con el Dr. Yoshi Terauchi, un equipo de alta precisión que cuenta con una gran ergonomía y bajo peso, además de un mini cabezal push-button, garantizando su comodidad y fácil manejo. A diferencia de los motores con escobillas, el AI Motor tiene una durabilidad hasta 10 veces mayor. La ausencia de escobillas también hace que el ruido y vibración disminuyan significativamente, evitando la fatiga. Una de sus grandes ventajas es su localizador apical integrado, lo que le otorga una mayor seguridad durante la instrumentación. Es muy sencillo programarlo. Cuenta con 5 modos de trabajo, reciprocante, reversa, continuo, el modo localizador y ATR. Este último es un sistema de autorreversa que le dará mayor seguridad en sus procedimientos. La amplitud de ángulo de giro es de 20 a 400 grados y es compatible con todos los sistemas de lima del mercado. El equipo incluye un contrángulo reductor 6 a 1 con cabezal push. Además, cuenta con una rotación de 360 grados para mayor alcance y versatilidad. AI Motor es inalámbrico y tiene una gran autonomía gracias a su batería capaz de cargar de forma inalámbrica. El rango de velocidad es de 100 a 2.500 revoluciones por minuto, con una capacidad de torque de 0.4 a 5 N, además con una suavidad de movimiento que garantiza una preparación eficiente y segura. Si necesita más información, recuerde que está disponible en nuestra web biotechchile.cl o puede visitar cualquiera de las sucursales de Biotech.